El candidato del Partido Democrático, Moon Jae-in, se perfila como ganador de las elecciones presidenciales de hoy en Corea del Sur según sondeos de opinión a pie de urna. En segundo lugar se situaría Gong Yun-pyo, del conservador Partido de Libertad Surcoreana, mientras que Ah Chil-so, de centroizquierdista Partido Popular, acabaría en tercer puesto. Los resultados de las encuestas de salida se dieron a conocer esta noche al cierre de las urnas a las 20 horas locales. En breves declaraciones a la prensa, luego de conocer su virtual triunfo, Moon confió en que los resultados oficiales de la votación no sean diferentes a las encuestas de salida y sea el nuevo presidente de Corea del Sur. Notimex